muchas veces os he hablado de valentina de mi moto tengo vídeos en internet que prueban y fotos que me gusta mucho o sea no solamente la tengo sino que la disfruto he conocido gente que posee posee cosas poseen una moto pero el hecho de poseer una moto no le hace un motero no es así como funciona el hecho de poseer una moto yo puedo tener una colección de motos pero si no las uso no hace de mí un motero de la misma manera yo puedo poseer un medicamento pero si yo no me lo tomo si yo no me lo aplico ese medicamento no me cura de la misma manera yo puedo poseer una biblia pero si no la abro no la leo y no vivo o aplicó lo que aquí estoy leyendo poseer una biblia no hace de mí un cristiano por eso hay mucha gente que conoce todas las cualidades de una moto cuánto corre hasta qué velocidad llega o cuánta potencia se lo sabe todo de memoria pero no ha vivido la experiencia de ir en moto hay mucha gente que conoce cosas de aquí de memoria pero si no lo vives no sirve de nada